Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de hoy martes. Hoy la cosa está flojísima, no os voy a engañar, porque la noticia básicamente es que tienen que pensar si nos dejan ir de puente. Pero vamos, igual hoy dicen que sí, mañana que no, así que yo de vosotros pondría un asterisco que signifique o igual no, al lado de todos los planes que hagáis y ya está. Aparte de eso, la NASA ha encontrado agua en la Luna, así que bueno, si tienes un cohete y te apetece un vaso, pues de puta madre, ya sabes, allí hay. Lo único, si vas a acuérdate de volver antes de las 11, porque si no igual te cae en multa. En internacional, Amy Coney es la nueva jueza del Tribunal Supremo. Si estás en el Caribe Mexicano, ten cuidado, porque tenéis un huracán por ahí. Y he visto en varios sitios una noticia que dice que hay extraterrestres mirándonos. Hola, extraterrestres. La meto en internacional, porque entiendo que al estar fuera de la tierra es internacional, pero yo que sé, igual me he equivocado. En deportes, imagino que si te gusta el fútbol, ya sabes que hoy y mañana toca Champions, a mí como no juega la Real Sociedad me la pela. Si te gusta el baloncesto, Liga Endesa, se retoma la Vuelta Ciclista a España y en béisbol, pues mañana hay partido entre los Reyes y los Dodgers. Pues sale, pues que gane el mejor. En ciencia, unos investigadores españoles han encontrado unas células madre con una capacidad regenerativa que lo flipas en ratones. También os digo, la ciencia siempre hace eso. Te dice, mira lo que he descubierto. Y dices, hostia, y te dicen en ratones. Y dices, ah, pues vale. O sea, te vienes arriba y luego te quedas un poco bluf. En economía, el IBEX, creo que era el IBEX, bajó a 1.4, pero vamos, teniendo en cuenta que eso sube y baja con la misma coherencia que el pene de un chimpancé, yo no me agobiaría demasiado. No sé por qué he dicho esto. En Cultura, el Premio Nacional de Literatura Dramática se lo han dado a Guillem Klua, Klua, o Klua, no sé, Bumbury dice que sacará disco en diciembre. Ayer el grupo de K-Pop, que se llama Twice, sacó videoclip y lleva ya 17 millones de visitas. Y si te gusta el anime, echa un ojo a Netflix, porque en 2021 vienen mierdas de esas hasta decir basta. Mierdas en el sentido cariñoso. En videojuegos, parece que hay un bug que está jodiendo el warzone porque no te deja ganar partidas. Y en eSports, joder, su puta madre, han maneado a Aqua por hacer stream spinning en la FNSS y creo que hoy Mad Lions y BCN Squad se juegan el paso a cuartos de final de la Iberian Cup, así que a ver qué tal lo hace el jamosito Flake. Si he acertado con esto, soy súper pro porque os juro que lo he hecho solo, he ido atando cabos. El tiempo, a las 6 de la mañana, cuando yo se acababa de mirar al perro, hacía frío, pero claro, ahora pues igual se está bien, usa la ventana que se ha inventado para eso. Horóscopo, ten mucho cuidado porque alguien intentará engañarte y eso podría ser terrible a largo plazo, así que ojito con esa persona que tú sabes. La 11 acabó en 7, la solución a la adivinanza de ayer, el vino y el vinagre, la de hoy, para los niños espinas, para los hombres flores, para los maestros fruta. Oye, San Bartolomé, si no sabes qué hacer para comer, hazte una ensalada con atún, me han chivado que estamos en temporada de castañas y, ah, ya he leído que si tu gato empieza a mear fuera de la caja seguramente es porque está estresado. Os quiero, venga, a hacer cosas, os quiero mucho.